Dos de sus ven, tres de sus ven a la arena Tres de sus ven, diez de sus ven Más de sus ven cada general Más de sus ven, más de sus ven Más de sus ven vuelve a lograr Tus de sus ven, tus de sus ven Tus de sus ven ven a la que por mí El amor, la emoción Jesús, más de sus ven Sin pensar, con el fin En los lados del fin Lo que encontré, lo que sé Lo que sé, que este amor De tu y yo, de mi plan Ahora quiero desmargar Tus de sus ven, tres de sus ven Tres de sus ven, gran la idea Y seis de sus ven, diez de sus ven Más de sus ven, ya me ha llegado Más de sus ven, más de sus ven Más de sus ven vuelve a lograr Tus de sus ven, tus de sus ven Tus de sus ven, quien animó Sierra, donde se nos va a lograr Tus de sus ven, que este guste Adulto de sus ven, por breve بد y sus ven, técnicamente Dios, daño Tus de sus ven,cia y hasta su ven Y dice, que este es amor Y dice, que este es amor Y dice, que este es amor Y dice, que este es mi equal ¡No la cero de la mar! ¡Gracias! ¡Gracias!